¡Muy buenas a todos amigos en Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Sé que muchos de vosotros estáis esperando el vídeo del trazo nuevo que me compré y la fombrilla de la Hulk, que era una auténtica locura. Pero hoy os traigo una sorpresa, ya que tengo en mis manos el monitor con el cual jugaron todos los jugadores. Se llama el Zoe XL2546 y vamos a echarle un vistazo para saber por qué es el elegido por los jugadores profesionales. Y antes de empezar a verlo en acción, quiero enseñaros todo lo que tiene por fuera, porque sin duda creo que es el monitor más completo que he tenido en mis manos. Lo primero, es regulable. Se puede hacer, mirad, como veis, se puede mover verticalmente, se puede mover horizontalmente y además, por si queréis leer tweets o lo queréis tener de manera vertical el monitor, lo podéis poner así. Aunque pienso que este monitor evidentemente se debe usar para jugar. Además, lateralmente tiene dos conectores de USB, tiene uno de micrófono y uno de cascos. Y una cosa que me llama la atención es esta barrita de aquí, donde vais a poder sujetar los cascos, que muchas veces no sabemos dónde meterlo, pues ahí lo podéis hacer. Una cosa que también me gusta es este círculo de abajo. ¿Por qué existe este círculo black? Es para meter los cables, todos por aquí, porque normalmente suelen estorbar y recomiendo hacerlo porque queda todo bastante más vistoso. Además, también conectores que tenemos por aquí abajo, por supuesto, tenemos un DVI, dos HDMI y el DisplayPort, que es el que voy a usar yo para jugar a 240 Hz, que luego vamos a hablar de eso, porque es el primer monitor de 240 Hz que tengo. Además, chicos y chicas, este controlador, que lo estaréis viendo ahora mismo más de cerca, ¿para qué sirve este controlador? Básicamente es para cambiar de escena, ya que, por ejemplo, en el Counter-State nos gusta una configuración determinada, pero si jugamos a Destiny, si jugamos a Overwatch, nos gusta otra en el monitor. Lo podemos hacer con esta rueda sin ningún tipo de problemas. Además, podemos navegar por el menú de manera muchísimo más rápida. Bueno, pues básicamente, esto es todo lo que tenía que enseñaros por fuera. Pienso que, bueno, y aparte aquí los botoncitos, pero eso ya lo conocéis, que es básicamente para navegar por la interfaz. Lo dicho, esto es todo lo que quería enseñaros y ahora vamos a ver lo que ofrece por dentro, porque es una auténtica locura. Y bueno, chicos, antes de empezar a hablar de esta maravilla de monitor, tengo que comentaros una cosa, y es que he hecho travesuras con mi teclado. Vais a ver que tengo en el botón de escape una tecla que me dieron en el Major. Queda bastante guapa, pero no me vais a matar por eso. Me vais a matar por lo que vais a ver a continuación. Fijaros lo que he puesto finalmente en mi teclado. Chicos, un spinner. ¿A quién se le ocurre poner un spinner? Pues bueno, ya que me venía en la mochila del Major, meter recuerdos, cuando me matan le doy para hacer algo. No sé, me parece bastante gracioso. Ya me diréis en los comentarios qué os parece. Vale, ahora es primero de hablar del monitor, ahora en serio, de este 2546. Lo primero, si lo compráis, si lo tenéis instalado, lo tenéis que poner a 240 Hz. Como estaréis viendo ahora en pantalla, os enseño cómo se hace. Importante, vuestro ordenador debe ir a más de 240 FPS el juego. Si no, no vais a notar absolutamente nada la diferencia. Por lo tanto, mi PC va a 300 FPS estable, lo puedo poner perfectamente. Dicho esto, lo que más me vais a preguntar, porque es la primera vez que pruebo un monitor de 240 Hz. El salto de 60 Hz a 144 Hz es una locura. El juego cambia totalmente, es mucho más fluido y fue un salto que para mí me impactó. He notado lo mismo de 144 Hz a 240 Hz. Ahora os voy a poner un ejemplo en pantalla, que es el que suelo poner de las cuerdas de datos. El salto se nota, pero no es tan grande. Esto es lo que tengo que decir. Yo cuando probé el primer salto, como he dicho, de 60 a 144 Hz, para mí cambió totalmente el juego. Pero con el de 144 a 240 Hz se nota que va más fluido, pero no es el salto tan grande. Espero haberme explicado bien. Evidentemente, si tenéis un monitor de 60 Hz, compraros uno de 144 Hz, el BenQ XL 24 11 a 1000. Me parece una maravilla. Si queréis top gama, el BenQ 2546 os va a venir muy muy bien. ¿Qué tiene este monitor que pueda ayudarnos a jugar a CSGO? ¿A los jugadores profesionales o por qué han escogido este monitor? Vamos a ir a lo primero, que es el color Vibras. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos elegir entre una gama de colores bastante grande. Si esto se hace desde el menú, lo vais a ver ahora mismo. Vamos a Settings, vamos a Color Vibrance y como veis ahora mismo lo tengo en el 12. Fijaros qué pasa si lo bajo. El juego se ve mucho más pálido. ¿Qué pasa si lo pongo a tope? Se ven los colores mucho más vivos. Eso ya depende de vosotros. Yo lo pongo al 10, lo suelo poner de vez en cuando al 12. Eso ya depende de cada uno de vosotros cuál es la gama de colores que más os guste. Pero este es un añadido que nos puede venir muy bien. Además, el Black Equalizer, he hablado también de ello, de hecho vais a ver un vídeo en pantalla. Ese básicamente sirve para ver mejor en zonas oscuras. A mí me sirve sobre todo cuando me tiran un monotox en zonas oscuras. Ahí noto muchísimo la diferencia. Habéis visto el ejemplo del conector de Overpass. Evidentemente esto se puede aplicar a mucho más mapas. Valve está cambiando los mapas a que tengan más luminosidad. Creo que he dicho bien la palabra. Ahora no hay tantas zonas oscuras como antes. Pero como digo, en determinadas situaciones nos puede venir muy muy bien. Y ahora vamos a hablar de la tecnología que hace que este monitor sea bastante bueno respecto al resto. Y se llama Dynamic Acuras. Y de hecho el modelo anterior, creo que ese 2540, no lo tenía. Y por eso he escogido este para la Major. Vamos a jugar, chicos y chicas, y lo voy a enseñar de manera muy simple. Explicándolo con dos ejemplos, ¿vale? Para los AV-peros, como yo. Normalmente cuando hacemos un flick tenemos un problema con otro tipo de monitores. Y es cuando hacemos un movimiento muy rápido, que es lo que suele pasar, chicos. Que se vuelve todo como borroso, ¿no? Y es complicado acertar la bala porque no ves al enemigo. Con Dynamic Acuras lo que hace es que todo se vea nítido. Y por lo tanto nunca perdamos la referencia del objetivo que queremos disparar. Así que si hacemos un flick como acabamos de hacer ahora mismo, nos resulta bastante más fácil que si tuviéramos un monitor que no tiene esta tecnología. También para qué puede servir, en este caso, para jugadores casuales y también para profesionales. Para ver dónde va el spray y para hacer transfer. Como sabéis, os lo explico por si no lo sabéis, un transfer es disparas a un punto y automáticamente después cambias a otro para matar a dos enemigos de forma muy rápida. Cuando hacemos un movimiento muy brusco, normalmente no sabemos dónde va el spray porque no sabemos dónde están las balas y perdemos el recoil, básicamente. Con esta tecnología lo podemos hacer mucho más fácil. Por ejemplo, voy a matar a este enemigo de aquí y luego voy a matar a este, ¿vale? Lo voy a hacer a distancia que no sean muy lejanas para acertar y que no me quede el vídeo muy mal. Pero básicamente se trata de esto, ¿vale? De esta forma no pierdes tan fácil el recoil y es muchísimo más fácil hacer un transfer y matar a dos enemigos. Esta tecnología es la que más importancia le da a la marca y yo pienso que es la más importante y que por eso han escogido este monitor para el Major. Y chicos y chicas, aquí ha acabado el vídeo de hoy. La verdad ha sido una auténtica pasada traeros este tipo de contenido porque pienso que aprendemos mucho de la tecnología de los monitores y si ya lo queréis comprar, depende de vosotros. El monitor lo he visto y vale 500€. Es la tecnología punta, os voy a dejar un enlace en la descripción. Son 240 Hz, si queréis un monitor de 144 Hz para que notéis el primer salto que como digo es bastante más grande. Os voy a dejar el XL2411 en la descripción. Tengo tres testes en monitores para que veáis que la verdad me gusta muchísimo. Si queréis más tipo de este contenido, reventad el botón de like. Y no os olvidéis que si veo muchísimos likes, el próximo vídeo será hablando de mi nuevo ratón y de esa fronbrilla de la haul que tenéis muchísimas ganas. Así que chicos y chicas, mil gracias por haber visto este vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!